Express Noticias tiene como objetivo difundir notas del espectáculo. Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de varias fuentes, más no el de este canal. Se recomienda discreción del espectador. Durante una transmisión en vivo emitida desde el Instagram oficial de Marie Claire, ella y su esposo José Manuel Figueroa platicaron con sus seguidores y hablaron acerca de las problemáticas que ella enfrentó dentro de la casa. Además de todo lo que los competidores han pasado por seguir el guión de los creativos del reality show. Y es que cuando Marie Claire dijo que sea lo que Dios quiera, José Manuel Figueroa arremetió contra la producción y dijo que sea lo que la producción quiera. Pues él desde el primer momento se mostró en contra de las decisiones del equipo de realizadores y esto podría ser contraproducente para la carrera de Marie Claire. Ya que en caso de querer continuar colaborando con Televisa, las constantes declaraciones de odio de su esposo podrían ser un bache que se interpongan en su camino. Por lo que Marie Claire podría terminar vetada de la televisora. Y es que Marie Claire está comprometida desde ya hace varios meses con el actor y cantante José Manuel Figueroa, hijo de Joan Sebastián, a quien conoció luego de conducir algunos programas dedicados a la música grupera en canales de la televisión de paga. Desde entonces la pareja ha estado más que unida y se han comprometido desde antes de que ella entrara al reality show más famoso de los últimos meses. ¿Tú qué opinas? ¡Haz tequila nota! No olviden dejarnos un comentario, activar la campanita para que estés informado. Express Noticias, tu canal.